hola gente linda bienvenidos a mi canal hoy les tengo la segunda parte de este montaje con la temática la sirenita los que no han visto el primero les voy a dejar el link tanto en la parte de arriba como en la caja de descripción para que vayan a él y vean el proceso que llevamos hasta el momento entonces les doy la bienvenida acompáñenme en hacer esto ahora vamos a hacer estas algas que son en papel estas son en papel seda ya se me acabó voy a hacer unas en papel crepe en diferentes zonas de verdes unas así otras así esto es muy fácil necesitamos un trozo de papel crepe así como viene doblado simplemente vamos a recortar aproximadamente 5 centímetros de aquí van a salir varias y la doblamos al centro y hacemos una especie de círculo pero nos vamos así haciendo onda onda con la misma tijera si tienen de figura pues mucho mejor lo más circular posible y aquí ya las tenemos aquí salieron entonces tomamos una una y vamos a tomar nuestro palo de brocheta y al centro le vamos lo vamos a introducir venimos de arriba hacia abajo aquí colocamos silicona en la parte de arriba en el palo colocamos ahí silicona y apretamos la hoja ahora vamos con la otra de la misma forma al centro abrimos hueco la subimos dejamos un espacio no la acercamos total más abajo dejamos más o menos un centímetro abrimos colocamos un punto de silicona y la cerramos cuidado se quema así la arrugamos y la cerramos seguimos con la otra hacemos exactamente lo mismo listo así hacemos por todo el palo eso sí los de silicona si los regiramos siempre para los corales que le dan mucha vida al escenario voy a utilizar el siguiente material son estos salvavidas se pueden llamar son unos como 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 espuma como es resistente esto no deja que los niños se hundan en la piscina hay unos que son así completamente cerrados o los otros que traen un hueco yo compré de ambos miden aproximadamente uno veinte uno veinte uno treinta de largo entonces salen bastantes corales de diferentes colores los encuentro entonces tomo uno de ellos y voy a cortar un torozo de 40 centímetros este es el que trae el huequito con un bisturí lo tomo mucho cuidado que esto es muy peligroso simplemente voy a ir haciendo cortes así en diferente voy a alargar más esto de esta forma que eso y voy haciendo cortes mucho cuidado por favor voy haciendo cortes así como ondas calándolo esto le dará la forma al coral de así hasta abajo si lo ven miren el corta todo no lo retiro aún porque no puedo entonces voy a la siguiente parte a este lado hago lo mismo empiezo a hacer cortes hacia un ladito como dando ondas sigo así sigo así bajo curveo doy la vuelta y sigo hasta abajo y luego simplemente los hace y aquí ya tengo el alba el coral me han salido dos uno más delgado que el otro entonces aún así de este podría sacar otro simplemente me voy al centro y con mucho cuidado hago lo mismo voy dando así la curva repaso nuevamente por donde corte esto no lo pueden hacer los niños es muy peligroso por el exacto el bisturí como usted lo llame aquí lo tengo estas partes aquí quedan como burdas entonces simplemente la redondeamos con el exacto mucho cuidado con este aparato toma su tiempito pero quedan muy lindos esto le da mucha vida a nuestro escenario para hacer este así grande es muy fácil simplemente vamos a tomar dos trozos de los que ya hemos cortado y los unimos así los ubicamos como queramos vemos hacia qué lado y con un palillo o palo de brocheta simplemente los atravesamos si es muy largo cortamos el excedente lo ubicamos bien y listo ya los tenemos así se pueden hacer de los colores que deseen bueno y como ya tenemos todo hecho entonces vamos a armar nuestra mesa luego ya de ubicado nuestro fondo en este caso una cortina azul porque representamos el mar vamos por todo el borde a colocar una franja de tul morado para ello ubico el tul al centro con un alfiler he tomado la mitad de esta tira y la refuerzo ahí con un alfiler o un imperdible luego de eso vamos hacia un lado y en la esquina lo reforzamos con un alfiler que caiga y lo mismo hacemos del otro lado voy a ubicar mi figura principal que es una sirenita con algas aquí le coloco celo o cinta en la parte de atrás a la figura para no dañar la cortina ni la figura tampoco luego esta figura nos puede servir para decorar el cuarto de los niños entonces colocamos bastante celo o cinta por toda la figura la ubico en la parte central de mi escenario ariel escarchada, brillo, a la niña les encanta eso y sus dos amiguitos aprovechando las algas y todas las figuras que hemos recortado en goma eva las coloco en diferentes partes del escenario pulpos, algas, estrellas de mar caballitos ahora colocaré una mesa va a un lado y al otro lado quiero una más pequeña aquí una grande y una pequeña para que me queden en desnivel las voy a cubrir con un mantel en tono verde aguamarina ya están las dos mesas, una redonda y una cuadrada, una más alta que la otra entre más desnivelemos a un montaje de un escenario mucho más lindo se va a ver ahora quiero colocar un tul azul oscuro sobre para cortar un poquito nos vamos por la misma gama pero en diferentes tonos unos más fuertes que otros para resaltar más ya coloque el tul como se dan cuenta está arrugado pero mejor para darle cierto efecto por decirlo así ahora un tul morado por esta parte para hacer juego del mismo que tengo en los laterales le colocaré una franja por esta parte aquí el color morado también lo coloque arrugado el tul unas partes más gruesas que otras y así le doy un efecto a olas para que la figura no me quede tan plana tenemos algas de todos los tamaños y todos los colores para combinar y darle más colorido y simplemente para colocarlas en la base tomamos un alfilero imperdible vamos a donde lo queremos ubicar en este caso al borde de la mesa y ubicamos la cortina el imperdible y atravesamos la figura se pueden colocar dos por figura y lo va ubicando cada persona como le parezca hacia un lado o hacia el otro y hay otro imperdible así de esta manera vamos combinando colores y formas y repetimos lo mismo con imperdible lo fijamos al a la cortina y ahora entre todas esas vamos a meter las que hicimos en papel para darle más tono de verde porque en este color en las de espuma no conseguí ese verde entonces quiero darle más verde y que mejor que con estas arriba en las dos esquinas he colocado a dos sirenitas pequeñas una con los brazos arriba otra sobre una roca ya ustedes según las figuras que tengan hacen su diseño su composición bueno y esto era todo por hoy espero les sirva lo compartan con sus amigos lo comenten les den like y no se olviden por favor acompáñenme en cada semana gracias un abrazo bendiciones hasta la próxima